Música Hola amigos, hoy haremos kayak aquí en esta laguna En esta laguna hay cocodrilos, así que no lo intenten Se ve algo acá Es que se mueve, mira ¿Qué tal amigos? Pues sí, a lo lejos llegué a ver movimiento debajo del puente Y ya que nos acercamos, la verdad estaba temeroso, muy nervioso Volteando de lado a lado, a ver si veía algún cocodrilo descansando en los pilares Pero pues no, por suerte nada Música Y de repente esta ave aleteando, haciendo mucho ruido Y poniéndonos más nerviosos Miren, aquí y acá Son zonas donde los cocodrilos salen a tomar el sol Bueno, les contaré mientras unas historias acerca de esta laguna y sus cocodrilos En el 2019 un youtuber español se metió a nadar y se topó con un cocodrilo Lo bueno que este no lo atacó Pero en el 2018 una persona fallada muerta en el campo de golf que se encuentra al lado de la laguna En el 2016 un norteamericano se metió a bucear y de igual forma no tuvo buena suerte En el 2015 una persona se metió a nadar y fue atacada por varios cocodrilos Y pues así, después de saber estos datos La verdad uno se mete a estos territorios con mucho temor Pero era muy maravilloso Pueden observar la claridad del agua Todo se veía hacia el fondo Daban ganas de meterse a nadar Pero obviamente te detenías por todo lo que pasa aquí en el fondo Como dato interesante les puedo decir que en el 2013 La profepa dio a conocer que existían cerca de 1500 cocodrilos en esta laguna Esto en el 2013 Ahora imagínense cuántos más han surgido a partir de ese año Como pueden observar mientras más avanzábamos Se iba reduciendo más y más el área donde podíamos ir con el kayak En los costados la verdad había zonas donde parecía que hubiera cocodrilos Estaba muy claro y había mucho sol Como que se prestaba a que en esos lugares estuvieran descansando cocodrilos Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Y ahora miren con lo que nos vemos Y nos topamos No sé si alcanzaron a ver o ven el movimiento de eso en el agua Miren, sí Una mantarraya Nuestra primer mantarraya en la laguna de Nichucté A lo lejos todavía se alcanzaba a notar Como nadaba De tan clara que está el agua Ahora vean Esta zona del manglar está extremadamente reducida Tuvimos que evitar esta rama Pero acercándonos demasiado a una orilla Sí sentía yo la presión de tener un cocodrilo frente a mí Pero por suerte salimos bien Y ya a lo lejos se veía Como ya esta zona se acababa Bueno como ahora me hacemos Bueno, ahora ya por fin salimos, pero nos topamos con esta zona más amplia. A mi parecer era más peligrosa, porque el cocodrilo podría estar más escondido debajo de las aguas. Y lo malo es que es más reducido el espacio, es menos profundo. En verdad, aquí puede uno caminar llegando a las rodillas de agua. Es muy peligroso porque también el kayak se puede atorar entre las salgas que están ahí muy, muy bajas. Bueno, miren, esos dos postes que se ven ahí son el indicativo que es el camino por donde deben de tomar los yates o las embarcaciones más grandes para poder atravesar la zona más profunda, digamos, de esta zona. Mira, mira. Ahora vean con lo que nos topamos, esta mantarraya enorme. La verdad estaba enorme. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Estaba descansando, tomando el sol. Había muchísimos peces en toda esta zona, muchísimos peces. Y la verdad no esperábamos ver otra mantarraya más. Ya llevábamos vistos como tres mantarrayas. Y esta estaba enorme. Pero sí estábamos muy temerosos de toparnos con un cocodrilo. Lo bueno es que hasta el momento no habíamos visto ninguno ni a lo lejos. Bueno, y pues ya con este calor, la verdad agotante, no hacía falta pues una cervecita. Digo, no nos patrocinan. Pero pues sí, a disfrutar ahí. Ahora sí fue el momento de descanso, de disfrute. Relajarnos, dejarnos llevar por la corriente hacia la salida. Ya estábamos de regreso. Por fin de regreso de donde partimos. Todo muy tranquilo. Estuvo el viaje muy muy bien. Pero pues no, no hace falta como siempre pues un chapuzón. Porque de plano sí estábamos bien sudados. Pero miren, la verdad estaba yo temeroso de toparme con algo. Pues bueno, los invito a suscribirse al canal. Vean, tendremos contenidos. Suscríbanse de viaje en cuando. Nos estaremos viendo pronto. Bye.